Hola, ¿qué tal? Buenos días amigos chalcas, soy Mauricio Gutiérrez. Permítame que el día de hoy, dos excelentes amigos y arqueólogos y su servidor, los podamos acompañar en su aventura del aprendizaje del día de hoy, en un interesante tema de su asignatura opcional. Ustedes saben que esta asignatura, en el caso de ustedes, se llama Morelos, nuestra riqueza patrimonial. Y por el día de hoy, abordaremos interesantes temas, que iremos desarrollando poco a poco en este visual. Espero que esta aventura sea excitante para ustedes. Después de haber estudiado el bloque 1 y 2 de tu programa, Morelos, nuestra riqueza patrimonial, el día de hoy iniciaremos con el estudio del bloque 3, que dentro de tu programa se llama Testimonios Prehispánicos y Coloniales. Pero nosotros, en esta aventura visual, la llamaremos, justificadamente, Chalcatzingo, Santuario Multicultural. Para nuestras actividades del día de hoy, tendrás que prestar mucha atención a cada una de las 7 partes de este visual, ya que al concluir cada una de ellas, yo te mostraré un icono como este, el cual es indicativo de que es momento de realizar tus actividades en el salón de clases, con tu maestro y con tus compañeros. Espero que no lo olvides. Para que lo puedas registrar en tu cuaderno de trabajo, recuerda que nuestro tema de hoy se llama Chalcatzingo, Santuario Multicultural. Y en el trayecto del día de hoy, nosotros revisaremos 7 momentos visuales, llamados de la siguiente manera. Número 1. Panorama del periodo. 2. Ubicación geográfica. 3. Ubicación cronológica. 4. Periodo previo. 5. Presencia Olmeca. 6. Presencia Teotihuacana. 7. Presencia Chalca. 8. Chalcatzingo, de maíz y cuescomates. Chalcatzingo es un sitio de gran importancia histórica para nuestro estado. Veamos ahora el significado de su nombre. Chalcatzingo tiene dos raíces o dos etimologías. La primera de ellas es Chalcatzingo, que se traduce o puede traducirse como propio de Chalcatzingo o habitante de la tribu Chalcat. La segunda etimología que compone la palabra o el nombre de este sitio es Singo, que la podemos traducir como significado de Diminutivo o también Reverencial. Si las unimos, entonces nosotros tenemos ya el significado completo de Chalcatzingo, que puede leerse como lo tenemos en esta parte, que dice Chalcatzingo, pequeño lugar de los Chalcas. Las grandes planicias de esta región, la cercanía con el Popocatépetl, la monumentalidad de los cerros de Chalcatzingo, hicieron que este sitio fuera punto de confluencia para varias culturas mesoamericanas. Por eso, la presencia de sus relieves, de sus pirámides, el maíz, los cuescomates, las plantas y todo lo que habla de las culturas que aquí cohabitaron, nos hablan entonces y nos dicen con sobrada razón que Chalcatzingo tiene un lugar privilegiado en la historia de Morelos. Bien, ha llegado ahora el momento de que realices tu primera actividad allá en tu salón de clases, llamada Panorama del Período. Tu maestro te indicará qué es lo que tienes que hacer. Adelante. Para visualizar geográficamente Chalcatzingo, tendrías que posar tu vista en el centro de nuestro estado de Morelos. Ahí, hacia el extremo sureste de este estado, se encuentra en porción amarilla el municipio de Jantetelco. Ahí encontrarás una traza en color azul. Representa, hacia el extremo este, las riberas de la Barranca de la Maxinaca, la cual arrastra las aguas desde el deshielo del volcán Popocatépetl que se encuentra hasta el extremo norte de este estado. Justo ahí, dentro del municipio de Jantetelco, podrás observar a la izquierda del río Maxinac un pequeño punto verde que representa el sitio arqueológico que hoy visitamos, Chalcatzingo. Si quisiéramos hacer un acercamiento, entonces tendríamos lo siguiente. Ahí tenemos entonces nuevamente a Jantetelco. Observas más en detalle las riberas de las Barrancas de la Maxinac, el punto verde que representa el sitio arqueológico del Chalcatzingo y justo en medio de estos dos, dos pequeños triángulos rojos que representan el Cerro Delgado y el Cerro de la Cantera. Son estos dos elementos geológicos los que precisamente dan arqueológico su aire de santuario, su aire mágico y sirvió referencia cultural para los pueblos que habitaron en este sitio. Seguramente los componentes geográficos no te causan confusión ni problema, ya que en el bloque 2 de esta materia, tú revisaste con detalle todos estos aspectos de nuestro estado. Sin embargo, viene ahora el momento de la actividad áudica, que se tratará precisamente del componente geográfico de Chalcatzingo. Ubicación cronológica Esta cápsula visual te referirá la ubicación temporal de cada una de las etapas de Chalcatzingo en esta línea tendida con un hilo que representa la consecución del tiempo. En tu aula, tú habrás de fabricar una línea de tiempo como tu maestro te lo indique. La cronología de Chalcatzingo la podemos redividir en los siguientes periodos. El primero denominado, periodo previo. El segundo, periodo preclásico. El tercero, periodo clásico. Y el último para nuestro tema del día de hoy, le denominaremos periodo posclásico. Estos cuatro periodos habrán de mostrarnos, cada uno de ellos, características específicas culturales de los pueblos que habitaron en este lugar. Atención a la actividad áudica. Teniendo como base estos conceptos básicos para la ubicación cronológica de Chalcatzingo, ahora tú vas a elaborar en tu cuaderno una línea del tiempo. Es el momento de tu actividad áudica. ¡Suscríbete al canal!